Desde diferentes municipios del norte del departamento, llegaron los viajeros luego de los días de reflexión y descanso de Semana Santa. A la llegada del viaje, efectivos de la policía con profesionales de la salud pidieron a algunos viajeros cumplir con los diferentes protocolos para evitar la propagación del virus, en caso tal de que lo trajera consigo del lugar de procedencia. Bien, no fue súper bien, la movilidad normal, no fue muy, muy, muy bien. Quienes llegaron reportaron que durante esas primeras horas del día no hubo novedades que les impidieran un feliz retorno. Con todas las medidas de protección por lo del coronavirus y bueno, en la vía, pues muy bien, gracias a Dios, con protección del ejército y de la policía y hasta el momento, pues gracias a Dios en el viaje, pues me fue muy bien. Según los cálculos de Terminales Medellín, durante estos días de Semana Santa se habrían movilizado cerca de 360 mil personas por las terminales del sur y norte.